¡Vamos allá! Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Estaba ayer preparando una nueva entrada de la página web sobre una de las armas, la FAMAS, y mientras estaba buscando información sobre este arma, que es un sistema Bullpup, empecé a pensar, oye, ¿y por qué este arma realmente tiene...? Porque realmente este arma tiene pocas unidades fabricadas, le digo, ¿y por qué no se usan tanto? Y empecé a pensar en el sistema Bullpup, frente al sistema convencional de un arma, y dije, oye, esto, hay pocos vídeos en español, de esto no es fácil encontrar información, entonces, pues aquí estoy, preparando un vídeo para que lo tengáis aquí, y vosotros mismos también llegáis a la conclusión de qué os gusta más, el sistema Bullpup o el tradicional. Que por cierto, si todavía no habéis visto mi página web, la tenéis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo, para que podáis ir a ver cada entrada que estoy haciendo. Justamente la estoy empezando, así que si os gustan las armas de fuego y os gusta poder leer sobre ellas, justamente tenéis que visitar mi página web. Bien, y entonces este vídeo, lo que yo quería ver es, ¿qué sistema es mejor? ¿O por qué no está uno por encima del otro actualmente? Porque yo, sinceramente, cuando empecé a buscar información, empiezo a saber que el Bullpup, que el Bullpup es la hostia. Y dices, sobre papel, es la hostia. Pero yo no entiendo, y es justamente lo que quiero que averigüemos en este vídeo, cómo es que todavía no ha triunfado el Bullpup como tal. Sí que hay armas muy buenas, como la P90, que funciona genial el sistema Bullpup. Pero, justamente, ¿por qué no hay más? ¿Por qué todavía el sistema convencional sigue siendo el mejor de todos? Bueno, pero antes de que empecemos con ver y comparar por qué no ha triunfado o por qué todavía triunfa el sistema convencional, lo primero que tenemos que hacer es definirlo un poquito. Que, bueno, si estás un poco metido en el mundo de las armas, conoces perfectamente qué es el sistema Bullpup y qué es el sistema normal. Pero si acabas de llegar al canal, si estás empezando en el mundo de las armas, pues te vamos a dar una pequeña definición para que llegues a entenderlo y puedas elegir para ti qué es mejor, si el Bullpup o el convencional. Pues bueno, vamos a empezar por el sistema convencional. El sistema convencional de disparo, obviando las partes del sistema de cerrojo abierto o cerrojo cerrado, que si quieres oír hablar de esto, lo tienes en este vídeo de aquí, que ya lo he comentado. Pero el sistema convencional, a grandes rasgos, se basa en que el cargador está delante de la empuñadura y del gatillo. Entonces los mecanismos los tienes más o menos encima de la empuñadura y normalmente todas las armas actualmente funcionan con el Blowback, el sistema de cerrojo cerrado. Y bueno, tampoco el sistema convencional, tampoco hay mucho que decir. Son las armas comunes, la M4A1, la M16, la AK-47, la MP5, la Scorpion Evo... Todas las armas normales que tienen empuñadura, cargador, tal cual. Luego por otro lado tenemos las armas con sistema Bullpup. Este es un sistema relativamente nuevo, que se basa en que en vez de tener el cargador delante de la empuñadura, tú lo que tienes es el cargador detrás de la empuñadura. ¡Gracias por ver el video! El sistema que tiene este arma es el mismo, normalmente suelen ser todas de cerrojo cerrado, mediante un sistema de retroceso de gases. Puede que los subfusiles funcionen más por retroceso de masas, pero lo normal en fusiles de asalto es que funcionen por retroceso de gases y en cerrojo cerrado. Pero simplemente tienes la empuñadura y justamente en la parte de atrás tienes el cargador. Y bueno, ¿cuál es la gran diferencia así que podemos ver entre estos dos tipos de armas? Bueno, pues claramente lo primero es el tamaño. Como tienes el cargador detrás de la empuñadura, puedes meter la misma longitud de cañón y retrasarla. De esta manera puedes meter el mismo largo de cañón en un arma mucho más pequeña. Normalmente en torno a un 25% más pequeña son todas estas armas. Entonces un sistema Bullpup es un arma mucho más compacta. Normalmente en el peso sí que son más o menos iguales, no hay demasiada diferencia. Por ejemplo, una M4A1 normalmente pesa en torno a los 3,6 kilos y una Steyraug también. También, entonces a pesar de que una M4A1 mide unos 84 centímetros según la variante por supuesto y una Steyraug mide en torno a los 79. Entonces es más o menos el mismo peso pero sí que es un arma mucho más reducida. Bueno, ya si hablamos del Tabor ya fuera, porque un Tabor es enano, es un arma enana. Una cosa muy buena que tienen los sistemas Bullpup es que a diferencia del convencional, como todos los mecanismos están en la parte de atrás pegadas a la parte de la culata, como está justamente en la parte de atrás y además hablamos de un arma que es mucho más compacta y más corta, aunque pese lo mismo, lo bueno es que la distribución de peso está mucho mejor, porque el peso está mucho más cerca del hombro, de la parte más cercana al cuerpo, que justamente de la más alejada, como podemos hablar de una AK-47. No sé cuántos de vosotros habéis visto mi tutorial de la KN-44, que si no os lo dejo justamente aquí arriba. Esta es un arma que, aunque es comodísima, yo admito que es un arma comodísima, de las más cómodas que he hecho en el canal, sí que es un arma que cuando la coges un rato tiene el peso muy alejado y se nota, se nota cuando le estás empuñando que el peso está muy lejos de ti y te cuesta mantenerla en posición de apuntado durante mucho tiempo. Sin embargo, otras armas como la XR-2 o la Razorback son armas que tienen el peso mucho más atrás y bueno, la Razorback es un subfusil, pero la XR-2, que es un fusil de asalto, mide 72 centímetros y es que no pesa nada en comparación. Lo mismo hablamos de armas normales. Si os fijáis en el Tabor-21, es un arma que mide poquísimo, mide unos 72 centímetros el TAR-21 y tiene una versión, el C-TAR-21, que mide 64, que es encima aún más compacto. Y estos son fusiles de asalto, son fusiles de asalto. Ni siquiera hablamos de subfusiles, que ya podríamos meternos con la P90. Son armas que el peso lo tienen muy pegado al cuerpo, entonces es un arma que puede maniobrar muy fácil. Esa capacidad de tener el peso muy cerca de ti permite que lo manejes muy bien. Entonces es algo muy a favor en comparación con cualquier otro arma, como podríamos incluso decir una G36C, que también es muy cómoda. O una SCAR-L, o una M4A1, o ya un AK-47, ni siquiera hablemos. Luego, algunas cosas que sí que podemos hablar que pueden ser problemáticos, pero yo creo que depende más del entrenamiento que pueda tener el soldado, es la posición del cargador. Porque para algunas personas sí que puede ser más cómodo que esté delante, pero yo sinceramente no sabría qué decir. La verdad es que yo tengo de Airsoft una M16A4 y aunque está guay, no sé deciros. La verdad es que la posición del cargador para mí es un poco indiferente. Supongo que los soldados se tienen que ver más en la situación de tener que usar un tipo de cargador u otro, pero yo creo que es más entrenamiento. Yo intuyo que por el sistema convencional, que está mucho más extendido, es más sencillo adaptarse a cualquier otro arma de sistema convencional que pasar a un sistema bullpup. Pero yo diría que a lo mejor un bullpup por recargar es mejor más pegado al cuerpo, porque no te tienes que alejar tanto, pero yo creo que esa parte influye prácticamente de cero. Luego el alcance, estas armas parece que al ser tan cortas, hablamos de armas de 64 centímetros, de 72 centímetros o incluso de 79 como la AUG, que deben tener poco alcance. O incluso las armas, pero no me gustan las armas francesas. Pero por ejemplo el caso más extremo, que sería el caso del Tabor 21, hablamos de un arma con 550 metros de alcance efectivo, no de máximo, de efectivo. Tiene el mismo alcance que un M4A1, un M4A1 son 84 centímetros y esa es la versión corta, no hablamos ni siquiera de la M16 larga o por ejemplo podríamos hablar de la G36. Entonces si vemos estos detalles, si lo vemos sobre papel, un sistema bullpup sobre papel es completamente, arrasa, arrasa el sistema convencional. Entonces me pareció muy curioso, y seguro que a ti también te lo parece, cómo es posible que las armas más ampliamente utilizadas no sean bullpup. Entonces yo lo que creo es que el sistema bullpup es muy bueno, pero yo creo que es bueno sobre papel. Sí que es verdad que puede que en estos datos técnicos sí que sea el mejor, pero yo creo que la diferencia está en los detalles y justamente es lo que vamos a ver ahora. Bueno, pues como os dije, cuando empecé a pensar este vídeo fue cuando estaba escribiendo sobre las famas. Este arma yo también la fabriqué en el canal, no es que me gustase mucho, no sé ni por qué la fabriqué la verdad, pero bueno. Pero sí que recuerdo cuando la tenía hecha que era un arma que el cargador al estar detrás de la empuñadura era un arma incómoda. Las famas cuando te pegas el arma al cuerpo, yo recuerdo que sí que molestaba, era incómodo, realmente era un arma incómoda. Y yo creo que parece una tontería, dices, es perfecta, pero es incómoda. Y dices, pues eso es un problema, eso realmente como ves es un detalle, es una tontería, dices, no, no, es que el cargador es incómodo. Pero es que eso es delicado, cuando hablamos de un soldado tiene que ir cómodo realmente. Entonces que un arma por esa tontería sea incómoda, me parece que es algo importante a tener en cuenta. Luego tiene otras cosas que según gente que tiene más experiencia, lo que comentan es que en la culata no puedes regularla. Normalmente las armas que tienen Bullpup, la culata es fija porque los mecanismos están ahí dentro. Y no tienes la posibilidad, como en otras armas como la M4A1, no tienes esa posibilidad de extender la culata. Y bueno, esto es algo que también es un detalle muy tonto, es un detalle muy tonto, vas a ver que es súper tonto. Si tu arma suelta el casquillo por la derecha y tú te pones el arma en el lado izquierdo, debes tener el cuidado de que el casquillo no te dé en la cara. ¡Suscríbete al canal! Parece una tontería, lo sé, en serio, es una tontería, dices, no, es que el casquillo te puede dar en la cara, pero es que eso es un peligro, si lo piensas, eso es un peligro, porque que estés en combate y un casquillo al rojo vivo te pueda dar en la cara, te pueda dar en un ojo, es un problema, te puede distraer, además de hacerte una herida, y justamente esto es por la que yo creo que hay armas como la AUG, que no han triunfado tanto, o incluso las famas. Yo creo que al fin y al cabo las armas lo importante que tienen es que no solo que tengan buenas características, sino que luego los detalles que la engloban no te den problemas, porque si lo piensas, el problema de los casquillos es un problema enorme, es un problema que sí que hay armas que han conseguido solucionar en sistema Bullpup, por ejemplo la F2000 de FN Herstal no tiene ese problema porque el casquillo lo retorna hacia la parte de delante, y luego yo creo que la que mejor ha tenido en cuenta esto es la P90, yo creo que por ahí es por donde las armas con sistema Bullpup deben tirar, porque es un arma que el cargador no molesta, no molesta porque está en la parte de arriba, luego hablamos de un arma que los casquillos no lo suelta por ningún lado, lo suelta por debajo, lo suelta justamente por debajo, entonces te da igual, no te va a dar en ningún momento en la cara, y luego encima ese arma en concreto es un arma con prácticamente nulo retroceso, si hablas con gente que la ha disparado te va a decir que la P90 incluso en fuego, automático sostenido, no te da problemas, cuando hay otras armas que sí que te pueden llegar a dar problemas, pero esta en concreto no da prácticamente ninguno, y bueno sí que hay que decir que como conclusión sí que es verdad que uno de los puntos, que tampoco es que sea muy importante, pero sí que acaba afectando bastante, es que el precio suele ser más caro, estas armas tienden a costar más dinero, por un lado porque no son armas muy comunes, son armas que se fabrican poco, entonces hay menos recambios, por lo tanto arreglarlas también es más caro, conseguirlas es más caro, y yo sinceramente no sabría con qué me quedaría, hay muchas armas de sistema convencional que me gustan mucho, pero luego sí que hay otras armas que a mí me gustan mucho, en Bullpup recuerdo la XR2 del Black Ops 3 que le hice en madera, que sí que es un arma que a mí me gustaba bastante, la distribución de peso era muy ligera, era un arma que se llevaba muy bien, sí que es verdad que el interiorizar, meter el cargador por la parte de atrás de la empuñadura, puede costar más, pero yo creo que con un correcto entrenamiento no debe dar prácticamente ningún problema, y en fin, justamente hasta aquí llega este vídeo de hoy, déjame en los comentarios justamente qué prefieres tú, el sistema convencional de un arma o prefieres el sistema Bullpup, y también me puedes decir qué arma prefieres en sistema convencional o en sistema Bullpup, si lo tuyo son las Bullpup, cuál de todas es tu favorita, y si eres el convencional pues me dejas también cuál es tu favorita en el sistema convencional, bueno si te ha gustado el vídeo déjamelo saber en los comentarios dejando tu like, y también te puedes suscribir clicando en este cono de aquí, justamente en el logo del canal, y si todavía no estás seguro de querer suscribirte, te dejo justamente aquí el vídeo que subí justamente hace unos días, es un vídeo increíble sobre la Desert Eagle, y si te ha gustado te recomiendo que lo veas, también puedes hacer las dos cosas, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y en los directos.